Lunes o viernes es un día que debes aprovechar sin parar. El profe te saluda, pregunta cómo estás. La clase dura tres horas y no la sentiste pasar. ¿Agradecida porque aprendiste sin dificultad? El profe usa herramientas didácticas y paciencia con tal de que te entiendas y no te quedaras atrás. Se siente comprometido al enseñar. Te da asesoría y creará espacios para estudiar para mejorar. Pues él sabe y la U que lucharás. Por entender con un acompañamiento integral, podrás superar todo sin más. El profe estará pendiente de sus estudiantes y recordará que con confianza puede solicitar ayuda a la universidad, pues su personal se pone en tu lugar y te tratará como alguien importante que quiere luchar por alcanzar todos sus sueños sin dudar. La U te mostrará los beneficios de estudiar. Te dará alta disciplinariedad, flexibilidad y formación investigativa por si quieres ampliar tus ámbitos. Ella te ofrecerá reconocimiento por excelencia académica e internacionalización ganarás. Virtual o presencial, la U no te dejará. Ella siempre estará.